Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano, convocó al Instituto Nacional Electoral para que audite y revise las cuentas bancarias de partidos políticos de aquellas personas que aspiren a fundar partidos, así como políticos que distienen recursos públicos para promover campañas de desinformación en redes sociales. El funcionario federal pidió que directivos de Twitter hagan transparente no solamente sus ingresos, sino que también señalen a los usuarios que pagan campañas de información falsa. Es importante convocar al INE para que audite y revise las cuentas de los partidos políticos, de quienes aspiran a fundar partidos políticos y de políticos como gobernantes y legisladores que destinen recursos públicos a redes sociales. Ahí está el tema de Facebook, por ejemplo en la campaña de 2018 y ahí está todo el tema también del gasto en YouTube y Twitter.